Vamos a regalar los discos secos, los discos, los discos son para la gente más silicona. Está muy bueno, está muy bueno, a ver, lo estamos filmando, lo estamos filmando, lo estamos filmando, lo estamos filmando, y aquí aquí sí quiero el niño machi con el arroz, a ver. ¡Dónde está la gente, Lista! Copy, sumeón listo, un codito, va a ir a su ocho. Vamos, 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 vamos. Baca, arriba, baca, arriba. ¡Hey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!